Casi dos horas se extendió la reunión entre la intendenta Cecilia Pérez y los presidentes de seis clubes de primera A y tres de la B. Un encuentro que busca alinear a los dirigentes del fútbol en un solo objetivo, terminar con la violencia en los estadios. Que cada vez que la intendencia presente querellas contra sus barristas por hechos de violencia en los estadios, ellos nos acompañan en la interposición de estas querellas. Nosotros creemos que son señales concretas, acciones concretas que los ponen al margen de estos delincuentes. Si bien en la dirigencia del fútbol hay disposición a colaborar, existe preocupación por cómo se determinan las responsabilidades de los actos de violencia de las barras bravas. Por eso piden coherencia al momento de legislar. Que los dirigentes seamos responsables de las cosas que podemos ser responsables, no de las que no podemos ser responsables. Nosotros no podemos ser responsables de lo que pase, por ejemplo, un kilómetro alrededor del estadio. No podemos, porque eso no nos corresponde a nosotros, es un tema de la fuerza pública. De esta manera que queremos que haya coherencia entre lo que diga la ley y las posibilidades reales de actuar de la dirigencia. El compromiso de los dirigentes no solo pasa porque la violencia afecta el desarrollo del fútbol, sino también por su propia seguridad. El más claro ejemplo es el recién asumido presidente de Blanco y Negro, que no lleva una semana en el cargo y ya fue contactado por la Garra Blanca. No, no se identificó, pero quizás la voz pueda ser conocida, pero no se identificó y señaló que iban a tener un buen comportamiento y que se iban a portar bien. Y ya les expliqué en qué consiste lo que tienen que hacer. El jueves se realizará un consejo de presidentes del fútbol, donde se analizarán las sanciones de la ANFP contra quienes tengan relación, vínculo o financian a las barras. Un actor que pareciera tener sus días contados dentro de los estadios. Sergio Gravu, CNN Chile.